Hola, muy buenas, este es En la Cocina, Manuel Barrao, La Comarca TV, en Gastrobar Micelio, Salcañiz, provincia de Teruel. Esta ocasión vamos a hacer una ensaladita, vamos a hacer una ensalada un poco diferente, vamos a utilizar rúcula, en este caso solamente como lechuga, vamos a hacer un praliné de pipas, los vamos a triturar hasta que se haga como una crema, parecida a un praliné, unas olivas verdes rellenas, que haremos en rodajitas, unas tiras de piquillo, unos boquerones en vinagre, y alinearemos con un poquito de aceite del Bajo Aragón, por supuesto, en este caso ya veis que es muy chula, con la foto de Buñuel, lo tenemos en la Asociación de Hosteleros del Bajo Aragón, y bueno, si lo compráis en las tiendas vuestras, ya sabéis que destineis un dinerito a la asociación para que podamos hacer actividades, además un poquito de pimienta negra también. Y muy sencillito, me he puesto guantes para poder aliñar bien la ensalada, pero lo primero que vamos a hacer es el praliné, el praliné sencillo, tenemos las pipas, pueden ser pipas de girasol, de calabaza, lo importante es que estén peladas, porque si no tenéis mucha faena en casa, si las tenéis que pelar. Le vamos a ir un buen chorrito de aceite de oliva, un chorrito de agua, no demasiado, y trituramos, ya vemos si nos va pidiendo más agua. Un poquito más. Hasta que no se lo vaya cogiendo, vamos a ir moviendo las un pelín. Pues cuesta un poquito, al principio hay que trabajarlo un poco. Ahora le vamos a añadir una gotita más, para que nos quede un poquito más fluido, y lo vamos trabajando. Ahora le seguimos echando, para que nos quede un poquito más fino, y que sea un poquito, algo fluido, que lo podamos un poquito pintar el plato. Vamos a ver, más o menos lo tenemos, le podríamos dar un poquitín más, pero voy a darle un poquitín solo. Bien, y lo tendríamos, fijaros, hemos hecho como una especie de pasta de pipas, en este caso. Es muy aromática, huele muchísimo, es un aroma que es una gozada cuando lo trituramos. La rúcula tiene un sabor muy parecido a las pipas, en general, ya sean de calabaza o de girasol. Espera que, apuramos un poquito y luego ya lo limpiamos. Y sencillito, una vez tenemos esto, vamos a alinear la ensalada. La ensalada, la rúcula, en este caso solamente rúcula. Un poquito de sal. Le vamos a echar un buen chorro de aceite de oliva, generoso. Un toquecito de pimienta negra molida. Y el zumo de media lima aproximadamente. Un poquito la exprimimos. Media, un poquito menos. Hemos puesto media para dos en la receta, ya sabéis que en el periódico podéis ver la receta. Hemos puesto media lima para dos, en este caso un poquito menos y no estará muy ácida. La vamos a ir removiendo un poquito. Le vamos a añadir, no demasiado, pero un poquito de praliné, que nos vaya haciendo un poco de pegamento y que nos dé aroma ya en la lechuga. Y fijaros, simplemente la vamos a mezclar bien para que se nos impregne bien con la vinagreta. Y vamos a rellenar el molde. Sencillito. La vamos a hacer en un plato diferente para el exceso de aceite que se nos quede aquí en este plato. Por eso me he puesto los guantes, para un poquito poder trabajar la lechuga más limpiamente con las manos. Y fijaros, una vez lo tenemos todo en el molde, ya podemos quitarnos, vamos a poner estas hojitas que no se queden por ahí. Podemos quitarnos los guantes, que ya lo hemos aliñado, lo quitamos del medio y la terminamos. En este caso sencillito. Tenemos los boquerones, vamos a quitar la espinita que llevan por el centro, un poquito, y la colita. Y aprovecharemos a rellenarnos el molde. Este igual, sin la cola. Y a este le quitamos la colita, que a veces lleva un trocito de espina. Y la parte del medio, que siempre es un poquito más molesta de masticar. Siempre con la piel hacia arriba, que es más bonita que la parte blanca. Una vez lo tenemos, que ya nos hace un poquito de peso, ya podemos quitar el molde. Y nos mantendría un poco la forma. Ahora lo que voy a hacer es limpiarme un poquito el aceite. Que si no, se trabaja muy mal. Y lo terminaremos. En este caso, tenemos ya una parte de la ensalada montada. Y nos faltaría un poco decorarlo. En este caso, unas olímpicas verdes, que con los boquerones ya sabéis que van de maravilla, de estas rellenas. Vamos a hacer unas rodajitas. Sabéis que hacemos cosas sencillas, para que en casa un poco las podáis hacer de una forma fácil y que nos lleve demasiado tiempo. Y aprovecharemos a decorar un poquito, ya sea por el plato, donde caigan, a veces mejor no tocarlas. Y en este caso, piquillos. Un pimiento de piquillo. Que es lo mismo, nos lo abrimos, separamos y nos hacemos unas cuantas tiras. Unas tiritas. En este caso, lo vamos a poner todo encima decorando. Se nos queda alguno así un poco levantadico. Este lo guardamos, que si no será mucho. Y terminamos enseguida. Muy fácilmente. Pues con un golpecito más de pimienta. Que nos va de maravilla. Y un buen chorrito de aceite de oliva del Bajo Aragón. Y con esto ya tendríamos la ensaladita de esta semana. Una ensalada de rúcula, boquerones en vinagre. Praliné. En este caso, que no lo hemos puesto, se nos ha olvidado. Debajo esto de las prisas del directo. Vamos a aprovechar, cojo otra cucharita y hacemos un invento. Fijaros, con unas cucharitas pequeñas le pondremos una quenel. Tanto hablar, tanto hablar, ¿verdad? Y se nos olvida el praliné. Y lo pondremos aquí, a modo un poquito de aliño. Un par de quenels. Y ya que se lo acaben de mezclar el cliente o el comensal en el plato. Y nada, os dejamos con esta recetita, muy sencillita. Algo ligero. Y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!